Se trata de realizar un puente de madrid y de autos. Los materiales que utilizamos para esta fuente fueron pardón, leibo, pintura, jeriquía y manguera, banderita de cuerpo. Utilizamos la mentueta para decorar toda la zona. El mecanismo para accionar el puente se realiza en un sitio del portal. La presión que decía sobre el cubido de equilibrado dentro de un recipiente de pared es indefumable. Se transmite con igual intención, igual y con la misma medida en todos los brazos de cubido. Hemos utilizado perinquillas y mangueras para hacer un circuito cerrado. El agua pasa por todo el camino de las mangueras, haciendo presión hasta hacer que el puente se levante. Esta es una pequeña demostración de la respuesta y con el mismo movimiento se lo podemos recaer. Gracias por la que se va a enfrentar.